¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es lunes, espero que se la hayan pasado súper bien el fin de semana. Yo estuve de... produciendo flojera, se podría decir, con mi esposo. El sábado fui a buscar mi nueva cámara, ya estoy bien emocionada, ya la mandé a pedir. Entonces espero que me llegue pronto. Esta con la que grabo, pues ya es de otra persona. La vendí, entonces ya quiero mi nueva cámara, mi nuevo bebé. Les recuerdo mi blog, es lydiaachandler.blogspot.com Así que espero que pasen a visitarlo porque hay un artículo o una entrada o un post, como lo quieran llamar, nuevo sobre consejos de belleza. También si vas al gimnasio, hay cosas que deberías de saber que vienen ahí. Está muy padre, también vienen alimentos que nos ayudan a levantar el ánimo, consejos de qué podemos hacer para sentirnos mejor, muchísimas cosas. Espero que les guste el post de hoy. Y en este video es un tag, así que si a ti te gustan los tags, pues quédate a verlos. Si no, pues puedes ver otros videos míos o de otra persona. Espero que les guste, espero que lo disfruten, que conozcan un poquito más de mí. Y como bien sabemos, no todas las personas somos perfectas. No creo que haya alguien que, tanto físicamente como por dentro, sea perfecta en todos los aspectos. Entonces, me gustó mucho este tag. Lo he visto mucho, 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 muchísimo en YouTube. Y he visto varios. La verdad es que está interesante como que conocer... No son debilidades, son simplemente defectos que se ve la propia persona. Aunque nosotros podamos decir, ¡ay, qué bonita nariz tiene! Pero qué tal si ella piensa que nunca le ha gustado, que a lo mejor le hayan hecho burla, no sé. La verdad se me hizo interesante, entonces por eso lo estoy haciendo. Espero que a ustedes les guste. Y me dejen sus comentarios aquí abajito y le den manita arriba, súper arriba. Este, ya empiezo. Voy a empezar... Bueno, según yo entendí, espero que estén lo correcto. Son tres cosas que no te gustan y tres cosas que sí. Entonces voy a empezar con las que no me gustan para después dejar como que un buen sabor de boca al final. La primera cosa que no me gusta de mí es mi piel. O sea, mi piel es ultra, súper, muy, demasiado reseca. De hecho, el dermatólogo me dijo que es atópica. Lo cual quiere decir que es súper sensible. No puedo estar mucho tiempo en el sol, no puedo estar mucho tiempo en el frío. Pero son como que muchas cosas que no puedo hacer, no puedo utilizar ropa a menos que esta sea de 100% algodón o 90% algodón. Claro que como ven aquí, pues no hago mucho caso. Yo sufría muchísimo en lo que fue la secundaria porque amo jugar fútbol. Entonces en ese tiempo sí jugaba y pues el sol así de que en el verano horrible y sudando, la tela que estaba usando no era de algodón. En ese tiempo no sabía yo el problema de mi piel. Entonces me salían manchas blancas. Era fatal para mí, la verdad. Aunque a lo mejor digan, ay, que tiene, o sea, de grave el tener la piel así reseca. O sea, pero no, aparte de reseca la tengo sensible. O sea, no puedo usar cremas que yo veo de que, ay, por ejemplo, ahorita está la BB Cream o muchas cremas, muchas, muchas. Que son excelentes para el tipo de piel seca, pero yo me la pongo y me salen granitos. O sea, tengo que usar una especial que es la hidrocortisona. Estoy usando también la, una de Aveno, que es para eczema, que según investigué en internet y pues ese es mi problema. Eczema se llama. Y esa es la primera cosa que no me gusta, ya me extendí muchísimo. La segunda cosa que no me gusta, mis orejas. Entonces, en secundaria también, la gente se burlaba de mí. De hecho, creo que fue una de las razones por las que me cambié de escuela. Había unas chavas, niñas de otro salón que, bueno, yo estaba en una escuela, una secundaria donde máximo en el salón éramos 15 personas. O sea, todo era súper chiquito y pues te enterabas. O sea, pasaba yo y se burlaban de mí. De hecho, creo que muy pocas personas saben esto, pero llegaron a decirme Dumbo. Y van a decir ustedes, ¿pero por qué? Bueno, miren, yo nací, de chiquita me daba muchísima risa. Miren, ya la pueden ver. Esta yo la llamo mi orejita feliz. Ya ahorita la verdad es como que no me afecta tanto, pero yo creo que en esa edad de secundaria, o sea, es como que algo bien determinante porque es cuando tienes todas, no sé, como que chorros de inseguridades. No sabes como que quién eres, te dejas llevar por los comentarios de los demás. Ahorita la verdad lo que me digan, pues no me importa. Pero, y aparte, no sé, o sea, el que mi esposo, a lo mejor no le gusta, pero dice que por nada quisiera que me la operara porque yo me la quería operar. Porque solamente es una la que tengo así como que para enfrente, de chiquita, les digo, les cuento. Yo decía, esta haría que es de mi papá y esta es de mi mamá porque mi mamá las tiene así. Y mi papá, pues las tiene normales para atrás. Entonces, siempre decía eso y pues la gente como que se reía de mí, guau, guau. Pero ya cuando tenía, ¿qué? 18, 19, mi mamá fue con un doctor porque se iba a operar con un cirujano plástico. Y yo, pues de curiosa, le dije, oye, ¿cuánto me cobra por operarme la oreja? Y yo, ay, pues como 500 dólares. Y yo, ay, está súper barato. Entonces, en ese tiempo ya llevaba como 4 años con mi novio, pero ahora es mi esposo. Le dije, ay, que me la quiero operar, no sé qué. Y yo le dije, no, ¿cómo? ¿Qué tal si te pasa algo? Guau, guau, guau. Total que ya no me lo operé, pero sí es algo que quisiera hacer porque amo los peinados que son así como que recogidos. Pero el que salga, o sobresalga. Esta oreja no me gusta, o sea, no sé, simplemente no es algo que me guste. Vamos con la tercera cosa que no me gusta, que yo creo, o sea, no es algo que, bueno, hay una pero no la vamos a clasificar. Mis dientes, mis dientes para nada me gustan. Si ven ustedes aquí, yo tengo como chimuelo. En realidad no es que esté chimuela, que se me haya caído y que no me haya salido. Simplemente que yo traía frenos, brackets, no sé cómo le llaman, donde viven, este... Pero me los quité, estaba en medio del tratamiento y me los quité para mi boda. Porque obviamente en mi boda, en las fotos, no quería salir con brackets. Entonces me los quité y dije, ay, me los voy a volver a poner. Pero claro que no volví a ponérmelos. Entonces a mí me tenían que quitar un diente de aquí abajo para que hubiera suficiente espacio. Para que ya entonces sí se alinearan todos mis dientes. Pero me vine a Estados Unidos, acá no tengo seguro. Ya mañana tengo mi cita de la residencia. Este, ya voy a poder tener seguro, ir al doctor, al dentista, a todo. Entonces espero pronto ya tener otra vez mis frenos, aunque no me gustaban. Pero son necesarios para tener una linda sonrisa. Bueno. Entonces sí, yo creo que, según no la iba a clasificar, pero sí, creo que son mis dientes. Entonces, sí, quisiera tener unos dientes más bonitos sin duda. Entonces me voy a meter a tratamiento ya cuando pueda. Ahora sí, voy con las cosas que me gustan. Una de las cosas que me gusta es mi nariz. Para que la vean bien. A lo mejor no tiene nada de extraordinario, pero no sé, a mí me gusta. Creo que no es como que muy ancha, no tiene así como que así, no... Tampoco está así respingada de modelo, ¿verdad? Pero no sé, es como que algo que me gusta mucho. O sea, mi nariz me gusta. Otra cosa. Que me guste... Mi tono de piel. Soy morena, como pueden ver. Pero soy como que morena, clara... Obviamente no soy blanca, obvio, ¿verdad? Pero tengo un color, no sé, como que... Café bronceadito, no sé, me gusta mi piel. Ah, la tercera cosa que me gusta. No sé. Me gusta, ¿qué más me gusta de mí? Mi estatura... Tal vez quisiera ser 5 centímetros más alta, pero para eso existen los tacones de 20 centímetros. Entonces, yo creo que sí, mi estatura. Aparte, a mi esposo también le gusta. Y sí, yo creo que mi estatura. Porque... Pues no soy así extremadamente chaparra. Mido unos 56. Que han de decir, ay, un metro y medio, creo que sí, es muy poquito. Pero, no sé, me gusta. Estoy conforme con mi estatura. Otra cosa que no me gusta. ¿Cómo somos, verdad? Para decir cosas que no nos gustan, pero para decir cosas que nos gustan, como que se dificulta más. Otra cosa que no me gusta es mi cabello. Aunque lo tenía por acá, o sea, aquí, de largo. Tiene, o sea, la forma, la textura de mi cabello. No. O sea, por más cosas que compré, que me puse, que he tratado, que todo. O sea, ahorita corto, pues planchado se ve bien. La verdad es que siempre, a lo largo, también amaba cómo se veía planchado. Pero no, la textura de mi cabello para nada me gusta. Y es el final del tag. Espero que les haya gustado. Que hayan podido conocer un poquito más de mí. Que las cosas que les dije que no me gustan, espero que no lo vayan a tomar como que a burla. O como de, ay, sabemos cuál es su punto débil, saben cómo, o sea, espero que no. Porque hay personas que tienen como que la maldad. Les recomiendo, bueno, es un consejo que creo que yo también debo de tomar. Y en este tag que hice, me acabo de dar cuenta, como les comenté en un rato, somos más fáciles para encontrar nuestros defectos que para encontrar nuestras virtudes, así sean físicas. Yo creo que hay que trabajar muchísimo, nosotras como mujeres, en reconocer lo bueno que tenemos, lo bueno que podemos dar, lo bueno que hay en nosotros, más que los defectos o lo que no nos gusta. O sea, si no nos gusta internamente algo, hay que trabajar en ello para no hacerlo resaltar. Yo creo que no hay que llegar tampoco al ego así de que, ay, yo, y bien bonita, y, o sea, no. Simplemente se trata de reconocer lo que somos, de lo que valemos, y cómo nos ven los demás. Porque sin duda, creo que cuando uno se muestra insegura, los demás lo notan. Y los demás como que de ahí lo agarran. Hay personas, o habemos personas, que a lo mejor no somos así perfectas físicamente, ni súper guapísimas, ni el ojo verde, ni, o sea, pero tenemos que sacarnos partido, tenemos que sentirnos bien con nosotras mismas. Entonces, lo exterior, al cabo de unos años, se va. O sea, queramos o no, por más tratamientos, cremas, cirugías que haya, no podemos decirle que no al paso de los años. O sea, va a llegar un tiempo en que la vejez va a llegar a nosotros, las arrugas, pero algo que debemos de cuidar para siempre, para toda la vida, y dar lo mejor de nosotros mismos a las personas, son nuestras virtudes. Es nuestra personalidad, nuestra manera de ser. Creo que es lo que tenemos para toda la vida. Así que es en lo que más hay que trabajar. Más allá de, obviamente hay que cuidarnos físicamente, la cara, hacer ejercicio, pero algo que está en nosotros es nuestra personalidad, nuestra manera de ser. Así que espero que les haya gustado este try, espero que les haya gustado el consejo. Les deseo muchísisísimas bendiciones, que Dios vienne su vida de felicidad, y cualquier problema, oren a Él y Él contesta. Así que las dejo, les mando besos, besos, besos a todas. Espero que pasen y compartan este video, que le den manita arriba, que se suscriban aquí arriba, y que sigan viendo mis demás videos. Bye. Bye. Bye.